Margot es el que siempre te dice que no va. Bueno. Un suitillo. Suuuuuu. Por Whatsapp ¿Ya O que está? ¿No te está? ¿De la boca? ¿De la boca está? ¿Qué? No, no, no tiraste, loco. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? No sé si no veo en la pantalla. Papi, ¿puedo jugar con la práctica? ¿Por qué no? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es? ¿Cuál es la práctica? Sí, eso es lo que yo me he dicho. ¿Puedo jugar con la práctica? No sale nada, loco. Dale para atrás y vuelve a tirar. ¿Y no sale nada? No. No, I'm itchy. ¿Todo esto pasas, Marisol? Papi, mira. Mira, ya sacaste sangre. ¿Es mejor? No, no es mejor. ¿Es mejor? Mami, me arrasca. Ok, ahí apareció. Para buscar. Yo voy a ver si lo puedo transmitir esto por Facebook. No, así que se quede. Chete en vivo. ¿Y qué fue? ¿No sacan? Dale, tíralo. Si, por favor. ¿Cuáles están esperando por elle? Ocales, no lo swallow. ¿ tíralo la pit? Ah, dicen, ¿c��? ¿Lo que yo no veo los jugadores? a ver que no veo mira ponen 541 y de ahí le das donde el botón que te dije y le empiezas a buscar para arriba en que canal sale univision en que quieres univision o galavision telemundo mira esta estrella tv para Yo sigo buscando Galavision Ok La granja La roja Vámonos Loco, yo necesito subir esta tele Para arriba, loco, está en el piso Y me estáis jodiendo los palos Llegó gente a la roja, vámonos para otro lado, loco Vamos para allá, vamos para allá Sí, sí, vamos para allá Mucho mejor A ver si no hay gente aquí, loco Si hay gente, se jodió ¿Quién? ¿Tú? ¿Dónde que tú estás? ¿Qué pasa? Niñas, aquí hay una Aquí hay una ¿Qué sniper? ¿No hay shotgun, loco? ¿Estás pegando, ok? ¿Qué pasa de tu mamá? ¿Qué pasa de tu mamá? ¿Eh? ¿Tú por qué pega? Que nada, que mamá Si, loco, luego que se hizo mamá ¿Quién? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Pero yo pensaba que No, ¿Quién es loco? ¿Dónde que está? Ahí abajo, me está lukeando Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Ese güey no me va a dar Ah, tiene shock Un maricón ese Loco, dile a este tigre Al roto que se venga para acá Yo necesito conectar este Directo, lo cual Al internet con cable Aunque no hay mucha velocidad Disney Yo creo que lo suelta en banda Si lo llamamos para acá Para que sean 3 y 3, loco ¿Tú le mandas un mensaje? Sí Galavisión 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 No tiene galavisión esta cosa Univisión Telemundo Sintenizando Telemundo Ok Univisión Dame Dame Yo llamarle A ver ¿Tú le llamaste o le mandaste un mensaje? Entonces Tú le llamaste o le mandaste un mensaje vamos a jugar tubos me cae el cargador ¿será este? este no es vamos a ver que está el cargador el gordo, el gordo pero al menos se queda el gordo donde está donde está el cargador chinga la madre si nos queda el puto cargador ¿dónde vamos ahí loco? en Bastia ¿hmm? Hay Jack Hay Jack ¿sabes lo que yo veo de este tigre? de Jay que ese maricón luego de que salen se tira loco para el directo para abajo el que hace lo bien si loco y juega bien déjame ver si juega bien si pues yo no lo veo ¿cuántas? escuché gente loco escuché gente con pedido hay muchas muchas ¿estás ahí? si una dosis una dosis que se me pague ahí vamos a fallar los que están ahí enfrente un anillo descalificado en Roma para sarrojar una sigla en la cancha y Dios no podrá cobrar más de 33.000 Por aquí arriba es lo que yo creo que es Tú vete por ahí y yo me voy de este lado Déjalo ahí, déjalo ahí Yo no escucho al tipo, loco ¿Tú no crees que haya bajado? Dime Se ve afuera, loco No lo veo Yo creo que está abajo Yo no lo veo, loco Necesito un chaleco No, pero Vámonos, 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 vámonos Vamos, vámonos, porque ese no puede quedar así Él está abajo y tiene un Una marcada Vámonos, vámonos a ver Si yo ahora ahorita le pongo una vaina Lo mato No sé ¿Que le pongo una vaina? No sé, loco no creo ¿Le pongo otra vaina? No creo que se pueda Cuidado Primero va a estar Mira, date mamá Este loco Tú tenías chaleco Yo creo que se haya ido Yo creo que se haya ido Oh my god Yo creo que habías puesto una barricada, maricón Yo vi una barricada allí No estaría en el techo de este allá arriba De este vídeo, loco Este Cuidado No Te posee, pues Estamos adentro del círculo, loco ¿Qué pasa? O, la ola No, no hay ni a lobe No Vamos Vamos Vamos. Me and daddy, the only ones, awake. Where are you? Where are you? Tiene un sensor, loco. Vamos para la gasolinera. Hay uno aquí, hay uno aquí, loco, en la cartera, en la cartera. Corre, 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 corre. Vuelto, muerto. A ver, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. ¿Dónde tú estás? Aquí estoy, atrás del árbol, loco. Viene, viene en camino, viene en camino. Tiene una granada, tiene una granada, tiene una granada, loco. No pude. ¿Y las granadas, loco? ¿Para qué sirve? No las he gastado, hasta que lo voy a cambiar. No las tenía aún. ¡Qué mamás! Y se llegó a morir, es que yo maté. No sé, no sé, pero yo maté a uno. Yo maté. No, lo maté yo. Papi, ¿por qué se llegó a terminar de matar? Tú y yo, ¿por qué se llegó a morir? Tú y yo, ¿por qué se llegó a morir? Daniela, Martí, Soar, mamá y el bebé están dormidos. Fin, ¿a dónde ha quedado mi encargado que te encarga hace rato? ¿Tú encargado? Sí, que te dije hace rato, por ahí me tiene un cargador. ¿De cuál de las dos televisiones está? ¿Cuál es? Sí, es este. Ok. Bueno, vamos a ver si carga. vamos a ver si cargan ok conectado que desea ir cargando lentamente vamos a ver si cargan a ver mi foda i'm petay 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 here's the boat oh yeah O sea, o quizás no hay. ¿Qué fue? ¿Qué fue? El tubo, ¿verdad? ¿Eh? Eran dos carros, loco, que llegaron. Yo tumbé a uno y uno se... Uno, yo creo que lo tumbaste tú, loco. Lo tumbó uno de ellos. Pero llegaron dos, este... Dos grupos diferentes. Uno en el... Sí, parece que estaban... No, 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 loco. Me vieron porque antes de disparar ya me estaban disparando. Por eso fue que yo empecé a disparar. Baja. Por eso fue que yo tumbé a uno, loco. Porque no me llegó a dar bien. Y el otro, el otro yo que lo tumbaste tú. Yo lo maté, por eso... Ok. Pero fueron dos grupos que llegan ahí, loco. Tenemos... Tenemos gente. Miel de asco. Atrás de aquí. Pero deja matarlo. Cuidado. Va a venir camino, va a venir. Ve a recoger, ve a recoger. Yo voy a estar aquí, loco. Ve a recoger, ve a recoger. ¿Eh? El otro yo no sé dónde yo lo esté, pero... Oye. Si no hubieras tenido, ya está shotgun, loco. Segurito que sí te mata. Tenlo... Tenlo por seguro, eso. que es todo el otro yo. Mucho. Es muy magnitud. Hay que verlo. Hay que chequear, loco. No creo que haya sido el único ese maricón Una Viper, que chingón Una batalla Aquí abajo yo creo Espérate, no sé a qué voy a estar maricona Loco, por poco hoy pensé que no te salvaba ¿Pondré algo bacano por acá? Increíble que yo no tengo chaleco Yo voy para allá Míralo aquí No, no, el chaleco, el chaleco Loco, hay que irnos Dale Vamos a ver Pero hay que irnos, por si acaso Mira acá, yo creo que entonces ese tigre cayó solo ahí, loco Yo lo maté, pero es que todavía lo llegué a Quiero ir para allá otra vez, loco Yo tengo, yo tengo una Viper, yo tengo acá ¿Qué Viper tú tienes? ¿Eh? ¿Qué Viper tú tienes? No Tengo una Viper Loco, esto ya está looteado Esto ya está looteado Pero, ¿qué? Tengo aquí Tenemos que irnos, esto ya está looteado Aquí ya no hay nada ¿Tengo algunos chancos todavía? Claro, papá, ese fue el que te salvó la vida ¿Y tú tienes más clara? Sí, una Viper Míralo ahí Mira, mira, hay gente en States, loco En States hay gente Vamos a chequear aquí De aquí subimos para arriba en la montañita ¿Qué tú dices? 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 ¿Tú crees? Se ha movido para allá ¡Para la chiquita! ¡Para la chiquita! Espérate, espérate, espérate ¡Para la chiquita! ¡No lo hay! ¡El 50! ¡Anda solo! ¡Anda solo! ¡Anda solo! ¡Anda solo, güey! Yo no lo veo, loco ¡Ven aquí! ¡Va a salir por la entrada! ¡Ya era vivo! ¡Va a va! ¡Va a para allá! ¡Va a para allá! ¡Ya era solo! ¡Sí, sí, sí! ¡No te velas! ¡No te velas! ¡Hay más gente de atrás! ¡Mierda! ¿Y cuánto... ...tiro yo lo voy a dar a Tigre? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mira eso! ¡Ellos no andaban juntos! ¡Sí! ¡Andaban juntos! ¡Andaban juntos, manito! ¡Fácilmente nos quebraron a los dos! ¡Andaban separados! ¡No te lo ocupas así! ¡El tipo se tiene aquí solo ahora! ¡Oye! ¡Tú matas al otro! ¡Yo maté al otro! ¡Mierda! 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 ¡El que tú le estés disparando! ¡Ese se fue el que me mató! ¡Oh! ¡No! ¡Ese se está! ¡Mierda! Gracias. 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 Yo creo que sí, yo creo que sí lo van a volver a poner ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a mandar el Playstation 5? Que salga, sí ¿Te lo vas a mandar de vez que salga? No jodas Yo voy a esperar un par de meses Amigo, también voy a esperar que me guste porque si no, no voy a comprarlo para tenerlo ahí de todo El loco fue Danilo que compró el Pro Noviembre de 2020 ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? ¿Para Jaya? No veo a nadie No, sí, sí va gente, loco, va gente No, 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 son como 10 equipos, loco, que van para allá Ya, como tal Gracias, loco, arriba hay uno Yo tengo una shotgun, loco, yo tengo una shotgun Sí, pero como quiera No me jodas, abajo, loco, abajo Ni que una shotgun no lo mató, que es hablador ¿Abajo o abajo dónde? Ahora, hasta abajo, loco, en el primer piso Ese soy yo, míralo ahí, tirado Te pusieron sensores En la ventana ¿Por qué yo estaba más bajando el kilo a otro? Bueno, te van a dar punto, como quieran Puede ser más importante Deja yo pasarle este legal al mejor A ver si va a jugar, maricón No te voy a darse tan raro, tú tenías que darse Maní, que estás diciendo que fue una mentira Porque el tipo estaba de espalda Ni que se volteó y me disparó Ni siquiera está hecho el maricón No te voy a dar, no te voy a dar No te voy a dar Gracias. 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 ¿Eh? ¿Dónde? ¿Para la granja? Vámonos. ¿Ves que yo soy granjero? Sí, roja. Si vemos que va gente para allá, ya tú sabes. Nos desviamos para la larga. Chocorún, chocorún, chocoroco, chocorún. El hueso. Va gente para allá, eh. Bimbo, yo no veo a nadie. Sí, loco. Va gente para allá. Que llegue a la roja y no me puedo dar para el segundo lado. Ya estoy aquí en la roja, ya. ¿Y por qué yo dejé este chalequillo? ¿Tú llegaste? Sí, yo dejé. Mierda, mano. No hay un arma. Sí, yo tengo una. Ya, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Tengo dos. Mira, hay una mochila ahí abajo. Yo tengo una mochila. Un minuto. Está arriba, está acá. ¿Eh? ¿No encontraste un sensor por ahí, loco? No. Vamos a ver si hay gente en la granja grande. Sí, para la granja. Fuimos. Sí. Para la granja grande. Sí. Para el caballo. Diablo, qué fucking suerte tienes tú para encontrar este de los traumas. No. 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 Diablo. Maldita aspiradora. Espérate, maricon. Ahí tengo, yo tengo, yo tengo todo lo mismo. Ahí también salía. Dámela para acá. Ahí, tubería. Sí, mucha dejo ahí. Te mamas, te mamas Toma, mira, aquí arriba ¿Qué? Trama Te digo que tú tienes una fucking suerte para los trama, maricón Póntelo porque si no ahorita nos matan y lo aprovechan ellos Ya lo tengo, eh, eh, proteando para la otra granja Vámonos Están para allá, lo comenté, vamos a ver aquí en esta zona Vamos a ver aquí en esta granja Ok, vamos a hacerlo de mucha Putitos no aguantan nada Ah, también ¿Quién? Ah, entonces son ma... son mares de mujer Se van o no se van todos Vean acá, esa era una Viper, ¿verdad? Sí Sí, dámelo, entonces Ey, tú, 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 tú agaraste el grip Grip, había un grip, ya no ha hecho grip, ¿no? Oh, hay alguien aquí, entonces ¡Alguien aquí arriba! ¡Mierda! ¡Mierda, por el chato arriba! Espérate, espérate, estoy buscando ¡Ilegía arriba! ¡Mejía arriba! ¡Están en el techo! El segue en el techo, ¡elegía en el techo! ¡Mierda! ¡Mejérico, mejérico! ¡Mejérico, mejérico! ¡Están en el techo, están en el techo! ¡No, no, no! ¡Están en el techo! El Espiro ha hecho Hisкладito no! ¡Una, te ind breeds a refae! Voy a tratar pero que... Está arriba, ¡lo veo! Sí ¡Sí! No, me jodas, también te mató a ti Loco, yo estaba Una idea táctica Yo no jugamos ya Dale, vamos a dar la última ¿Ya me has roto? No, no sabemos, lo vamos a jugar una vez ya Porque sabe, ¿verdad? Ah, loco Yo voy a ver, yo voy a la sombra Lo voy a arriba, loco, pero Él tenía, lo que tenía era un chato, loco Yo no sé, pero su marido, medio duro Ven acá, loco, ¿hace cuántas años te conoces al roto? Yo era un niño, chiquito, chiquito Yo tenía como nueve años No, mames Yo con el roto Bueno, mi No, mames ¿Y cómo fue que lo conociste en la escuela? No, él era amigo de mi hermano No, mames ¿Y después? No, después Él mi hermano era bien coso Después cuando él Él me consiguió el dinero Y no me trabajo Y después de ahí Lo hicimos más Él y yo Le quitaste la amistad a tu hermano Qué bacano No, porque que mi hermano No es una persona como de amistad Tampoco Él cambia muchísimo de hermano Oh Dime pa' dónde Eh, no sé Bueno Estamos jodidos, ¿eh? Yo no sé ni pa' dónde caer, loco Dale Perfecto Dale, vamos pa' allá La correa ¿Sabe que yo caigo un chingad afuera siempre? ¿En la casa de enfrente? No, tú puedes caer una correa Yo caigo afuera de la correa Pero yo de una vez como pa' allá No, yo caigo siempre en una correa, loco Uh, que la chingada Hay gente aquí, loco Yo tengo una Uh, que la chingada Uy, que la chingada ¿Quién es el chingada? Te debes matar, te debes matar Mierda, me mató, me mató, me mató, me mató Estoy jugando malísimo, loco Oh, pero que él iba con el otro, loco Ay, 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 cuidao, cuidao, cuidao Míralo ahí, míralo ahí Viste, demasiado tarde Esa no cuenta, esa no cuenta Esa no cuenta Así empezamos siempre, esa no cuenta, esa no cuenta Loco, ya el lunes las chamacas empiezan la escuela Bacanísimamente Sí, loco O sea que Yo me mudé Aquí donde estamos Este Es un distrito diferente Las mandaron a escuelas diferentes El problema es que ya no es como donde estábamos antes Allá donde nosotros vivíamos Uno iba a la oficina y ahí mismo ellos le hacían el cambio Aquí no Aquí hay que hacerlo vía internet, loco Todito Para inscribirlas vía internet Para Chávez Lo de transportación vía internet Para lo de Las comidas Vía Ya Sí, aquí se está por aquí Igual Ya Eso Tú que eres maestro Te voy a preguntar si allá en Nueva York era lo mismo Ahí se está por aquí Ya Ya Loco ¿Tú crees que lleguen a cambiar el mapa otra vez? ¿O? No A mí me gustaría Loco que lo hicieran Loco Eso fuera el final Pero iba a haber más campeón, loco No importa, loco De noche No muy oculto Sino como si fuera de noche Y que te pudiera poner un flashlight a tu pico Ya ¿Flashlight? No va a ver Un flashlight Vamos a ver Entonces ¿Dónde se va a puto sensor? Dime, ¿para dónde? ¿A las casas de Turbine? Ya, electrica Cuando estás con el terreno mantiene el mapa Ya, vamos para allá Esas son las que tienen como electricidad, ¿no? Ajá, la plata eléctrica Ya, vamos para allá Mira, yo voy a caer aquí en la primera En la que... Dale Dale Vale, no hay preocupación Loco, aquí no hay nada, loco No hay nada, loco Qué maldita suerte me cargo yo Si hubiera caído alguien conmigo Hubiera agarrado una pistola y me hubiera matado Yo estuviera hoy muerto Mira, mira, mira Ay, mi madre, no hay nada Yo en el shotgun tengo, loco Con esto digo todo ¿Y qué le hicieron aquí a las pistolas, loco? No encuentro nada Otra shotgun No, esto no es ambush ¿O sí? Mira el mapa No No No, esto no es ambush Sí Mira qué chiquito canchique los dos, dejo No, creo, porque nomás somos nosotros dos Yo no veo Yo no veo, yo no veo co Mierda, pero no hay ni No hay ni show Bueno Mierda, mano Bueno Al menos conseguí un nivel dos No No, míralo aquí Yo te dije que no era ambush Mira, mira, mira el mapa Tiene gente para acá Sí, espérate Sí, espérate Yo solo Mira, otro sensor No, 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 no Espérame ahí Está en la casita roja Lo tengo al lado Me dio, me dio, me dio, me dio Se fue No lo llevé Hay otro ¿Hay otro? No No ¿Dónde está? Ven, contestando A ver Espérate ¿Qué más tiene el maricón Allí ¿Qué más tiene el maricón? Yo quiero otra pistola Yo quiero otra pistola Que no sea esta, loco Ay, mírala aquí Mierda, loco Yo mate No, yo mate a uno Solamente Mierda Una grava Ok Ya, no No me quite la mira por cuatro Mira por cuatro, espera Mi mira por cuatro ¿Cuál mira por cuatro? Aquí no hay ninguna No, era una por dos ¿La quiere? Pero ahí no había Que no la agarré Maricón, ¿tú no entiendes? Yo estoy quitando lo que no me sirve de aquí Maricón Ah, maricón Ahí está Ahí está El tigre, aquí, ven para acá, creo que aquí había uno Míralo aquí ¿Para dónde vamos, loco? Tengo más sensor Ah, pero yo no tengo Val Mierda, yo no tengo posis No tengo que necesito No tengo Val Val no ¿Para dónde tira el sensor, loco? Yo tengo que tenerlo, espérate, no me tire Míralo, están allá en el No, loco, están más hasta allá No, déjame ver a la nueva, lo tengo ¿Eh? Ven para acá, ven para acá, ven para acá 9 milímetros No, no, no No, 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 yo estoy usando 45 y 556 ¿Eso era todo lo que tú tenías? Sí, yo no tengo más ¿Tú quieres ir por ellos? Vamos Espérate que vengan, el círculo los va a sacar de allá Sí, yo lo veo ¿Pero hay que por acá? Tengo, tengo más Míralo hacia allá Tú nos ves, míralo allá Yo también me llevé a uno Hay otro que a la puta No, p*** Yo me llevé a otro que a esa piedra Ahí Para esa piedra Míralo, me la calentó de la granada Míralo, mano, y que no lo mate Oye, tú sabes todo lo que yo le di Loco, el p*** Déjame ver cómo fue que nos mató, loco Yo maté a uno, loco Yo maté a uno, loco Yo maté, fui yo, tú lo limpiaste ¿Qué haces? ¿Tú estás seguro? Tú mataste a uno allí Primero, ¿no? No, 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 no En los primeros yo maté a uno Tú mataste a uno Ajá, yo no maté a uno Yo maté a uno Yo maté a uno Tengo un check-in Y tú tienes kill Yo tengo dos kill Mira, yo tengo dos kill Dos kill tengo yo Yo tengo kill aquí Es porque yo maté Ah, tú, eh No me voy a buscar a otro Dale, loco, hablamos mañana